Shalom Rastafari, veamos aquí. Recibimos un mensaje y en el mensaje había una pregunta preguntando que si quién era Adán. Y pues es interesante porque con esta plática de Marcus Garvey, el hombre natural y el hecho de que incluso Jesús Cristo dice de Marcus Garvey y dice algo, disculpen, dice de Juan el Bautista que es, que es, Jesús Cristo dice de Juan el Bautista y la razón que mezclamos Marcus Garvey con Juan el Bautista es porque Marcus Garvey se manifestó en estos tiempos como un tipo Juan el Bautista diciendo he aquí, vean hacia el oriente, será coronado un rey negro, en él seremos redimidos, algo por ese sentido. Y la razón que no se sabe con exactitud que dijo es porque él no fue el primero al decirlo. Pero no le roba nada a Marcus Garvey porque él fue quien tuvo esa voz fuerte para, no traducirla, pero para comunicarla con más efectividad. Más eficientemente. Así es de que no es para quitarle nada, pero pues no fueron sus palabras originales. Por cuál razón es muy trabajoso concluir exactamente qué fue lo que dijo, pero algo por el sentido que volteemos hacia el oriente, que allí veramos ser coronado un rey negro, en él encontraremos redención. Ahora es muy parecido a lo que Juan el Bautista dijo al ver a Jesús Cristo, que dijo he aquí el cordero, o algo por ese sentido de Dios. De hecho, nos disculpamos, no teníamos pensado siquiera tocar este tema, pero por cuál razón vamos a tomar siquiera un segundo para dirigirnos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. Bueno, veamos aquí, no recuerdo qué verso es, y siguiendo el día de Juan a Jesús y venía, ok, verso 29 dice, primer capítulo, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el cordero de Dios, bueno, estábamos correctos, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, claro que no, que Marcus Garvey no dijo que vean aquí el cordero de Dios porque pues ahora es manifestado y es más algo por el sentido como he aquí, el león de la tribu de juda ha vencido, el león conquistador de la tribu de juda. Entonces vemos una semejanza entre las dos personas y como esto ha sido el tema de estos últimos días, es interesante que la pregunta se nos haya hecho acerca de Adán, ¿quién es Adán? Pues, aunque hay una diferencia, se relaciona en que Adán cayó, siendo un hombre iluminado espiritualmente, cayó y pues perdió eso que se le había dado para recibir y por cuál razón Adán es un tipo de hombre natural. y para hacer, pues, para dar una respuesta sencilla y no tan complicada y que sea relacionada a algo que nos pueda edificar, algo que sea, que nos beneficie en nuestras vidas, en nuestras vidas personales. Tengo que decir que Adán, Adán somos todos nosotros, no solamente como una humanidad o una raza humana, pero como individuos. Adán es cada uno de nosotros, yo soy Adán, tú eres Adán, ella es Adán. Y debemos de recordar que Adán, pues, es esa primera creación y cayó, Adán cayó, por cuál razón debemos ser un nuevo hombre, pero el segundo hombre siendo nacido de arriba, superando las limitaciones del hombre caído. Disculpen, no tenía nada pensado, nada organizado de cómo presentar esto, así es de que creo que hablé de diferentes cosas intermixtas, sin embargo, Adán. Ahora nos vamos a dirigir al diccionario metafísico de la Biblia y solamente a dar un rápido repaso acerca de quién es Adán. Ahora, la razón, antes de que continuemos con eso, nos viene a mente que es necesario poner un poco de atención acerca de lo que mencioné, eso de que, para que seamos edificados. Cuando estudiamos la palabra de Yah, Rastafari, cuando estudiamos la Biblia, es muy importante que dejemos los temas que son, sin duda, muy interesantes, pero que no nos benefician nada. Debemos de encontrar la relatividad en la palabra para que nos ayude a nosotros en nuestra edificación, no solamente como un templo en donde habita el mismo Yah Rastafari, pero como una raza humana y como una comunidad, vivas donde vivas, como una organización. O sea, debemos de encontrar el uso de la palabra, mezclarla con fe y manifestarla a la mejor de nuestra habilidad, pero principalmente en relación a nuestra experiencia para edificarnos, ayudarnos, mejorarnos y avanzar en nuestro progreso, que es nuestra vida, la cual llevamos a cabo día tras día. Entonces es muy importante dejar esos asuntos y temas que son de gran interés, porque en realidad lo que es, es una fantasía intelectual, la cual nos detiene del seguir adelante y nos congela en un estado inmóvil. Y voy a decir un ejemplo. Voy a presentar un ejemplo como el hablar de gigantes y ángeles caídos y cosas de esta naturaleza. Si encuentras una forma de aplicar esa enseñanza en tu vida personal y te ayuda a superar los problemas y dificultades y tentaciones de día a día, entonces, genial, es fantástico. Esa es la manera de estudiar y aplicar la palabra de Yah. Pero si solamente es para hablar de que antes había gigantes y estaban mixtos con estos y con el otro y que tenían dos cabezas y que eran monstruos y cosas de esta naturaleza que no edifica y no ayuda para nada, mi consejo personal es que abandonen esas tentaciones y se enfoquen en lo que nos va a ayudar en el estado presente, porque no estamos en una posición tan bonita como para que nos demos el lujo de estar desperdiciando el tiempo que tenemos, siendo tan poco, en cosas que nos producen poco. Es mejor invertir a una siembra que va a producir buena fruta y nos va a alimentar por largos periodos de tiempos que estar jugando con plantas que pueden parecer bonitas, sin embargo, no hay fruto de cual gozar en tiempos de dificultad. Así es de que regresando a Adam, la significancia del diccionario metafísico de la Biblia. Adam, rojo, rubicundo, rojizo, y bueno, esto es lo que significa Adam, y continúa diciendo, el nombre del primer hombre de la raza humana, de acuerdo con la Biblia, Génesis capítulo 5, verso 1 al 5. Ahora, hay que recordar que el primer hombre fue natural, aunque fue iluminado espiritualmente, se cayó de ese estado y por cual razón se convirtió en un hombre natural y nosotros debemos de reconocer que no tenemos que, bueno, todos hemos sido ese tipo de hombre, pero debemos de recuperarnos y nacer de arriba para ser edificados o para ser sostenidos con ese espiritualismo el cual fue antes de que el mundo fuera creado. En otras palabras, para ser sostenidos en espíritu y en verdad con las cosas que son eternas y no limitados al engaño de esta experiencia que es por tan solo un corto periodo de tiempo. Así es de que continúa el diccionario metafísico de la Biblia diciendo que no solamente Adán significa el nombre del primer hombre de la raza humana, de acuerdo con la Biblia, Génesis capítulo 5, verso 1 al 5, pero también representa una ciudad que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3, verso 16. Continúa diciendo el diccionario metafísico de la Biblia acerca del significado de Adán, el primer movimiento de la mente en su contacto con la vida y la sustancia. Adán también representa al hombre genérico o de toda la raza humana personificada en una idea, hombre individual. Así es de que todos como hombres individuales, ya seas hombre o mujer, somos representantes de lo que es el significado de Adán. Eva es el aspecto femenino del hombre genérico, exteriormente manifiesta, varón y hembra los creó. En otras palabras, Eva es el aspecto femenino del hombre genérico que fue manifestado en el exterior. ¿Por qué? Porque Eva salió de Adán. Continuando, hoy pues dice aquí que varón y hembra los creó. Incluso yo siendo hombre, principalmente en autoridad, también soy mujer, porque hombre y hembra, varón y hembra me ha creado. Es suficiente la tarea que llevo día tras día al guardar un tipo de balance en ser un hombre completo y perfecto, en ser guiado no solamente por un lado de mi ser, pero ser justamente balanceado en mi manifestación de mi persona, siendo igual mujer como lo soy hombre, sin tener que avergonzarme de uno del otro o ejercer un lado más que el otro, causando un desorden. Debemos de cargar nuestra cruz y el balance es necesario. Y menciono esto porque es una realidad que todos como Adán debemos de confrontar. Somos en parte hombre, y somos en parte mujer. Ahora tenemos una manifestación por haber sido creados en lo físico, en la cual ejercemos uno o el otro. Ejercemos el... ¿Cómo se...? A ver. Por haber sido creados y tomado tabernáculos en este cuerpo humano, se nos entrega una mayor autoridad. Por ejemplo, yo en lo personal soy hombre, pero reconozco que hombre y mujer fuimos creados. Ahora, es importante empezar a introducir estos puntos que son de gran importancia porque nos va a ayudar en el ser completos, sagrados apartados, el ser completos. Porque a veces hace falta una mujer y si tú siendo hombre te encuentras en esta situación en donde hace falta una mujer, entonces es una característica de un hombre completo el poder ser esa mujer en ese momento. Ahora hay que ser maduros de pensamiento y recibir las cosas por el bien que son. No es para pensar cosas ridículas, pero es para entender que si yo tengo una sobrina y ella ocupa una mejor amiga en ese momento, entonces yo como su tío o yo como Dios encarnado, yo voy a hacer para ella lo que ella requiera de mí en ese momento. Y de esta manera ejercemos un mejor uso de la palabra manifestado a través de nosotros en lo actual y avanzamos el progreso de la vida. Si mi sobrina requiere de que sea un padre en el momento que le hace falta, entonces yo me ajusto siendo su tíos, su Dios encarnado, entonces me ajusto para ser el padre. Ahora si ocupo ser como una madre, hago lo necesario a la capacidad de mi habilidad de manifestar eso que se requiere. De hecho, la manifestación de Jesús Cristo fue muy afeminada y no es decir que había confusión acerca de que era Él. Hablo de su manera de ser. Hablo de su comportamiento y su personalidad. Y no hay nada de que avergonzarnos de esto porque a veces las cosas que parecen ser debilidad son más difíciles de obtener. Por ejemplo, tal vez no suene que tenga sentido, pero sí es relativo a lo que hablamos. A veces el darse por vencidos y huir es más difícil que el pelear. No nos podemos huir de nosotros mismos y debemos de confrontarnos a nosotros mismos y buscar mirar en la profundidad del alma y encontrarnos por completo hombre y mujer. Entonces podemos empezar a manifestar comportamiento, bueno, tratamiento al exterior de una manera eficaz y positiva. Muchas veces no nos podemos guardar en una relación con una persona del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos tratarnos entre nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. No podemos encontrar un justo balance entre la diferencia de sexo en el individuo. Ahora es mucho más difícil querer externalizarlo y tratar con una persona del sexo opuesto en una relación en lo exterior. Cosas de que meditar. Sin embargo, para no alargar esto más, vamos a continuar. Dice, si el ego, el falso yo o la voluntad que es el hombre se ha adherido a la sabiduría fielmente y ha llevado a cabo en su trabajo los planes que están idealizados en sabiduría, se hace creado una conciencia armoniosa, de armonía, una conciencia de armonía. Adán en el jardín de Edén es simbólico de esa conciencia. Adán en su creación original era en la iluminación espiritual. Continuando, dice, espíritu sopló en él continuamente la inspiración y el conocimiento necesario para darle comprensión superior. Pero él comenzó a comer o apropiarse de las ideas de dos poderes. Se dividió. Empezó a creer o comer de este árbol, de esta fruta, de la idea de que hay un Dios y no Dios o el bien y el mal. El resultado por lo que la alegoria se refiere era que él se apartó de la vida espiritual y todo lo que ello implica. El hombre es espíritu incondicional y absoluto, pero el hombre forma una conciencia adámica en la que respira el aliento de vida. Esto en su expresión perfecta es el hijo del hombre, una expresión de la idea divina. Adán es la totalidad de lo que llamamos alma, el intelecto y el cuerpo. Estamos continuamente en el trabajo con este Adán. Disculpen, la traducción no es tan buena. Continuando, dice podemos respirar en su nariz aliento de vida. Le inspiró la idea de la vida en toda su plentitud ilimitada, ilimitada. Podemos levantar este Adán infundiendo en él estas ideas sublimes y en ningún otro camino. Creo que lo que está hablando es acerca del hombre caído y en este caso el hombre antes de haber caído regresar a esa gloria que fuimos antes de que el mundo fuera creado. Bueno, disculpen, eso fue incorrecto. La gloria que fuimos antes de que el mundo fuera creado es el espíritu por completo. Sin embargo, podemos regresar al estado de Adán en el jardín en donde como un jardín en cualquier lugar, estando elevado del nivel del piso o en un alto lugar está por cuidado o tiene por cuidador al Dios Todopoderoso quien proporciona lo que sea necesario para que se sostenga este jardín. O sea, un lugar protegido y con todos los elementos requeridos para la experiencia en vida producidos o sostenidos por quien cuida sobre el huerto y pues debemos de regresar a esa conexión para que seamos bajo el cargo y el cuidado de él quien nos ha llamado a servir a quien le servimos en quien somos uno en Jalicelasi primero. Continuando dice vamos aquí Adán rojo rojizo esta es otra significancia dentro del diccionario metafísico de la biblia dice el primer movimiento de la mente en su contacto con la vida y la sustancia Adán fue creado a partir del polvo de la tierra Génesis capítulo 2 verso 7 polvo representa la tierra radiante o sustancia cuando el hombre espiritual yo soy el ya el ya el yo soy entra en esta substancia y hace uso de las ideas de Dios inherentes a él da a luz el ideal del cuerpo en su perfección elemental Adán fue primero perfecta perfecto como una idea en elemental divinidad o una un elemento divino Adán hombre el significado de Adán hombre dice el hombre no regenerado el sentido hombre no regenerado en sentido el anticristo ahora no se espanten la cosa con esto es que hay muchos anticristos si no crees en Cristo Jesús eres anticristo porque te opones a la verdad de que Cristo Jesús es la salvación nuestro Cristo negro y salvación Yeshua HaMashiach ahora con todo respeto a Jah Rastafari y no al hombre todos aquellos quienes reciben a Charles Edwards el príncipe Emanuel como el Cristo negro pues son anticristos porque no reciben al verdadero Cristo en espíritu y en verdad el mismo el cual recibió recibe y recibirá a Jalice el asio primero en quien o sea el Jesús Cristo en el quien Jalice el asio primero decidió poner su fe esto es la razón que me hace querer seguir a Jesucristo dice Jalice el asio primero de él hablamos el que murió en la cruz fue resucitado el tercer día y habita en nosotros y nosotros en él siendo uno en Jalice el asio primero todo lo que no reciba esto es anticristo así es de que no hay por qué espantarnos con esa palabra hay muchos solamente que hay unos que manifiestan esa personalidad o ese personaje ese carácter con una gran autoridad o sea muy al extremo continúa diciendo el hombre que que ha caído de la espiritualidad originalmente Adán fue el hombre espiritualmente iluminado de Dios el hombre Adán fue primitivamente identificado con una capacidad infinita para la expansión cuando se reconoce su identidad espiritual que se que se expande en la divinidad en la divina orden y da a luz solo es bueno solo es bueno Adán antes de caer Adán hombre males de los muchos males del hombre ahora recuerdo que les recuerdo que estos son significados del uso del hombre o del nombre Adán en la Biblia esto viene del diccionario metafísico de la Biblia así es de que me disculpo por no tomar el tiempo para para aclarar esto en lo que lo presento pero pues ya es muy tarde continuando dice significado para Adán hombre males de en otras palabras males de Adán el hombre este nombre en la Biblia de acuerdo el diccionario metafísico de la Biblia los muchos males del hombre Adán surgió de su creencia de que podía satisfacer y nutrirse con el con el alimento material y beber solo y solo beber para alimentar el cuerpo no es suficiente lo espiritual o el hombre tiene hambre de pan de la vida y tiene sed de agua viva o sea el hombre requiere por ley sustancia espiritual incluso la palabra de Dios es inevitable la necesitamos Adán hombre transformación de no somos borrar no no sé qué dice aquí no somos borrar Adán no debemos borrar Adán no sé pero hemos de transformarlo para la renovación de nuestra mente bueno no debemos de eliminar Adán al contrario debemos ser transformados no nos debemos de conformar al mundo sino al contrario ser transformados por el mundo en la renovación de nuestras mentes y recibir a Cristo Jesús en espíritu y en verdad para nacer de arriba y ser espirituales ser miembros de una nueva raza superando pequeñas diferencias y jurando nuestra última alianza no a naciones pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana nueva no se trata de qué país naciste qué color eres pero el espíritu somos uno en el espíritu o eres otra cosa continúa diciendo y no os de moda de acuerdo a este siglo sino transformados transformarnos por el renuevo de nuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena y la aceptable y la perfecta voluntad de ya Rastafari Romanos capítulo 12 verso 2 Shalom y la pereza y la pereza y la pereza